Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Ya estamos entrando en la parashah Vallequiel del Sohra Kadosh. Vamos a ver los párrafos 1 al 2. Y en esta parashah, ella va a estar tratando aquí, exactamente, mira. Bueno, ella va a analizar ahora un elemento para poder contrarrestar los efectos del becerro de oro. Mira, nosotros ya hemos visto elementos de reparación. Reparar es un elemento. Contrarrestar es como una vacuna y ella va a tener ahí a partir de un valor de guematría de la palabra Vallequiel, el nombre de la propia parashah. Entonces, bienvenido, lo vamos a pasar. Súper bien. Y no te olvides, el proceso de la corrección es que el Eterno va a agarrar a los ricos y lo vas a apretar un poquito de los cuelos del cuelos. Y va a agarrar a los maestros y va a jalar las orejas porque tiene que empezar a cambiar el proceso que tiene. Tiene que hacer más dinámica, más interactiva. Tiene que dar al alumno, hacer que al alumno le guste el idioma previo. Aprendan de leer, tomen los apuntes. Y ahora el Zohar va a hablar una cosa que tiene que ver con una vacuna. Sí, para contrarrestar el efecto del becerro. Entonces, bienvenidos y un Shalom. Y es la parashah Vallequiel es. Entonces, hemos dicho Vallequiel es Vallequiel. Está haciendo aquí la vocal asondosa. Entonces, en esta parashah que va a ocurrir el Zohar, él enseña un secreto en el inicio de esa parashah. Que está codificado, mira, este secreto en una limpieza y en una expiación por el pecado del becerro de oro. Mira, son los párrafos uno al dos, ¿no? Y ¿cómo sabemos esto? Es que la palabra, está haciendo aquí, oh, Vallequiel, ¿no? Esa cufe, ella queda muda, ¿no? Y la J, mira, ella es una consonante muda, tengo la vocal E, por eso es Vallequiel. ¿Ella tiene el mismo valor de gematría de la palabra? Wow, está viendo aquí, oh, Menku Vallequiel, que es la Mikve. Entonces, tanto la parashah Vallequiel como la palabra Mikve, Lío, tienen el mismo valor de gematría. Entonces, señores, vamos a ver esta belleza ocultora. ¿Por qué el detalle de la gematría? Y la gematría, Lío, ¿qué cosa es ella? Mira, es el valor numérico de una letra o combinación de letras o palabras, ¿no? De ahí sale un valor de gematría. Todo esto se trata de una forma especial, mira, de registrar información espiritual. Entonces, los valores numéricos de las letras, los sabios y el eterno mismo, que le hizo, Lío, registró como un ADN información espiritual que puede ser encontrada a partir de los valores de gematría. Y tenemos aquí, oh, mira, nuestro libro de Koeleth. Mira, tenemos una copia abierta, mira, ella está, Lío, ella va sellada, lacrada, ¿no? ¿Estás viendo el inicial de las letras, Lío? Koeleth. Y hay un elemento bien bonito, ¿sabe por qué? Porque tanto la palabra, Lío, estás viendo al fondo, vaya que él está el nombre de la parashah, Lío. Vaya que él. Sí, ella tiene las mismas letras, Kuf, Gey, Lamed, que están en la palabra Koeleth. ¿Estás viendo? Kuf, Gey, Lamed. Koeleth lleva una tabia al final y vaya que él tiene una va velluda del verbo va y fal. Entonces, el libro de Koeleth que tú estás viendo, Lío, mira, qué belleza, ¿no? Esas miniaturas, esos trabajos, esa belleza, ¿no? Para divertirse con los niños. Viene de la misma raíz el koeleth del nombre de la parashah, de la parashah, vaya que él. Y vamos a abrir el sojar para ver la cantidad de párrafos que tiene la parashah, vaya que él. Y lo encontramos ali, vamos a ver, la inicia es una cantidad de grande. Mira, no es cuestión de uno, dos, tres o cuatro años, no. Es para estudiar, ¿cuántos párrafos son al total ali? Vamos a ver, mira, supera los cuatrocientos noventa, ¿no? ¿Cuántos son? Cuatrocientos noventa y seis párrafos tiene la parashah, vaya que él, no, soja la gadocha. Y en la editorial SIGA, lo vamos a buscar aquí de la parashah, vaya que él, ali está ella. Vamos a ver desde el inicio. Ah, aquí está, aquí estamos, mira, vaya que él ella va a hablar de. Ah, malé. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a observar aquí los dos primeros párrafos. Y a partir de la narrativa que está ahí, de los conceptos, de las ideas, nosotros vamos a procurar abrir esto. Interrelacionarlo con el becerro de oro, con su valor de guematría. Porque el sojar va a trabajar sobre la base que yo sé de ese dato. Que yo estoy al tanto que vaya que él tiene un valor de guematría que es igualito al de la palabra mikve. ¿Sí? Wow, mira cómo el sojar me exige, ¿no? Está haciendo cómo es el proceso educacional. Por eso necesito estudiar, hay que leer, hay que tener ese gusto por el estudio. Y no te olvides, las narrativas, las historias que están en el sojar, mira, es el resultado, mira, de la habilidad que tiene Abba de transcribir los secretos. Lo que hacían Shemón Barioja y sus discípulos en la cueva, los secretos que encontraba. Él tenía la habilidad de pasarlos, mira, de una forma de un midrash, la forma de metáforas, ¿no? Para colocar y ocultar los secretos, ¿no? Hasta nuestra generación. Mira, por eso es una de las grandes aventuras. Él va a hablar aquí de la serpiente, va a hablar de Amalech. Entonces, vamos a ver allí, ¿sí? El inicio de la lectura, mira, estamos en la editorial Sigal, ¿sí? La parashah inicia en Shemot, en el capítulo 35, a partir del versículo 1. Y ella dice allí, Pero aquí hay un detalle, no es cualquier forma de hacerlo ese tipo de reunión, porque hay que reunir los dispares, los contrarios. Hay que pasar del proceso individual al proceso del grupo en todo, ¿sí? ¿Se acuerdan del, cuando hemos visto del medio shekel, que era dado de 20 años hacia arriba? Y que la mayoría de él es contada a partir de los 20 años, y no a partir de Bath o Bar Mishva. ¿Por qué? Porque no hay la idea de la colectividad, es decir, no hay este equilibrio. Mira, aún se está en lo individual y no se logra entrar a lo colectivo. Entonces, entre los 12 años para las niñas y 13 para los niños, mira, el ego está floriente, él está ahí en la flor de la piel. Y no hay aquel equilibrio de tiferete que se logra a partir del numeral 20, ¿no? De los 20 años hacia adelante. Entonces, vaya que él va a trabajar con la colectividad de que está en un elemento dispar, ¿no? Vea, hay mayores, menores, más sabios, menos sabios, más sadik, menos sadik, todo eso. Moshe Rabbe no los reunió, todo eso es vaya que él. Y el libro de Coelete cumple la misma función de congregar, de reunir los que están en niveles diferentes y hacer que trabajen junto como colectividad. Dejen del elemento individual y pasen al colectivo. Y esto sucede después del incidente del beso de oro, este vaya que él, después de la entrega de las segundas tablas, donde él ya habían velado los secretos. Entonces, él hubo convocado toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno os ha mandado hacer. A partir de ahora se va a empezar la construcción, ¿sí? A elegir el Beit Amigdash, no, el Mishkam. Y Rabbe Gia, él empieza el discurso citando, mira. Y dijo Shaul a los Kenitas, ¿no? Estos Kenitas son los descendientes de Itró, mira. Retiraos y salides de en medio de Amalek. ¿Sí? Cuando él fue enviado, ¿no? Para hacer aquellos ajustes de cuenta contra los Amalekitas, porque ellos salieron al encuentro de Israel cuando ellos cruzaron el mar rojo y en su caminata hacia el Arsinaí. Entonces, observar, mira, que respecto de Amalek está escrito. Me acuerdo de lo que hizo Amalek para con Israel. ¿Cuál es la razón de que ninguna de las guerras que fueron libradas por otras naciones contra Israel fuera tan desagradable al Todopoderoso como la que fue la guerra librada contra los israelitas por Amalek? Seguramente la razón es que la batalla con Amalek se libró en ambos frentes. Mira, habían dos frentes de esta batalla. Una frente era en el alto y la otra era abajo. Mira, era en Yudikei y aquí era Vavikei. Porque en ese tiempo la mala serpiente reunió todas sus fuerzas. Arriba que es Yudikei y abajo que es Vavikei. Es habitual en una serpiente el acechar en los cruces de los caminos. Por eso es que Amalek aquí y todo el pensamiento lo está comparando con una serpiente que acecha el camino. Así Amalek, la mala serpiente de Israel. Wow, está haciendo Amalek, está relacionada con quién? Con Israel. Mira, la serpiente está dentro. Mira, es una mala serpiente. Estaba acechando en las encrucijadas de los caminos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra jornada hacia el Matán, Torá, ella va a aparecer vez tras vez. ¿Cómo está escrito? De cómo se opuso en el camino. Mira, ese texto allí, ¿no? Él está en primera de Ismuel, capítulo 15, en el versículo 2. Mira, de cómo Amalek se colocó como una serpiente en el camino para picarle a su presa. ¿No? Mira, estamos ya en el párrafo 2. Esto es, ¿qué quiere decir? Que le estaba acechando en una emboscada en lo alto para contaminar el santuario que estaba arriba y abajo para contaminar a Israel. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque se iba a construir, ¿qué cosa? El Mishkam. Esto quiere decir que el santuario que estaba arriba iba a bajar abajo. Mira, todos estos los efectos, ¿no? Aquí, posterior, por supuesto, al becerro de oro. Y él toma aquí la escena de Amalek, pero él va a iniciar citando de Shaul y los Kenitas. Él no va a entrar directamente en el ataque frontal de Amalek, que ocurrió allí en el capítulo 18, creo que es, ¿no? De Shemot, antes de que ellos se encuentren con Mitro, ¿no? Esto, hubo allí una batalla. No, él no va a citar allí, él va a citar el caso de Shaul, ¿no? Cuando él recibió la orden por Shemot de ir a destruir a Amalek. Eso está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Estamos ahora en la Tanakh, el capítulo 15 de 1 Samuel. Vamos a ver los versículos 2 y 3, y aquí el versículo 6, que va a citar Rabiqia, en su argumentación. Mira, contra Amalek, mira, el punto de partida va a ser 1 Samuel, capítulo 15. Y no va a ser el texto, mira, de Shemot, capítulo 17, a partir del versículo 8, donde está la batalla de Amalek contra los israelitas. Mira, inicia en el versículo 8, tú puedes ver, ¿no? Va a intervenir aquí Moshe Rabbeinu, va a estar Hur, va a estar Yoho Shua. Él tiene que escoger hombres. Estos hombres, no es cualquier hombre, no es cualquier voluntario, son sadequins, los amalekitas. Ellos saben disfrazarse, ellos son como el camaleón. Él cambia incluso de forma, no solo de apariencia, de forma. Y cuando dice aquí Osal y pelea contra Amalek, son sadequins porque va a tener que usar. Mira, es mérito de estudiar Torah, no es escanear Torah ni escanear el Zohar. Eso no le da el mérito para salir a una batalla con Amalek. Tienes que aprender el lebeo, tienes que estudiar, tienes que hacer las festividades de Shabbat, tienes que estudiar. Todo esto va a combatir Amalek. Y en el texto del Zohar, mira, en el primer párrafo va a estar la palabra Va, Ya, El. Su valor de gematría, la Va vale seis, la Yud vale diez, la Q vale cien, la J vale cinco y la Lam vale treinta. Es el mismo valor de gematría de la palabra Mikve. Mira, la Mikve contiene una Va, no es la letra B, está con Va. Mira, y va a tener el mismo valor de gematría de Va y Aquel, que vale ciento cincuenta y un. La Men vale cuarenta, la Q vale cien, la Va vale seis y la J cinco. Mira, ciento cincuenta y uno. Y no solo es, estás viendo la palabra Amalek que aparece aquí en el primer párrafo. Y no, son pocas las veces que aparece, una, dos, tres, tenemos cuatro veces salió la palabra Amalek. Amalek leo, Aymen Lamed Kuf, esto aquí es Arameo porque es la preposición de Alet del Arameo. Mira, esto aquí es Arameo también. Mira, y aquí está el nombre, Amalek. Y el valor de gematría de la palabra Amalek, que es Alefmen Lamed Kuf, que es doscientos cuarenta, es el mismo de la palabra Zafé, que es duda. Esto, entonces, cuando vas a luchar con Amalek, no puede haber dudas. Sí, no puedes empezar a tomar de la copa de varios maestros, querer aprender de varios, a la vez llegar al final del día y estás un poquito embriagado y confundido. Ahí tú no logras luchar contra Amalek. ¿Y por qué él es la duda? Porque Amalek, él es el camaleón. Él cambia de color de piel, él cambia de color de forma, él se transforma en lo que tú ni te imaginas. Y si tú tienes la duda y ya no lo sabes reconocer, mira, él ganó la primera batalla. No habrá ganado la guerra, pero él gana una batalla tras otra. Y por eso es que la discusión del Zohar, él va a iniciar a partir del texto de 1ª de Ismuel, capítulo 15, versículos 12, 13 y el versículo 6. ¿Y por qué cita Shaul? ¿Sí? ¿Estás viendo? Mira, yo necesito ir al árbol sefirótico. El rey Shaul, Shaul Amalek, es hijo de qué? ¿Quién es la mamá de Shaul Amalek? ¿Él viene de qué tribo? No específicamente su mamá, más la tribo. Él viene de la tribo de Benyami. Benyami es hijo de quién? ¿Es hijo de Lea o es hijo de Rahel? Es hijo de Rahel. Por eso él le tocó al rey. ¿Estás viendo? Mira, aquí abajo está el rey, no es Malhut. Aquí está Bina. David Amelech es hijo de quién? ¿Es hijo de Rahel o es hijo de Lea? Es hijo de Lea. Pero el rey que le sigue, ¿quién es? Es de la casa de Yehuda. Yehuda es un hijo de Lea. Pero David Amelech pertenece, mira, su sitio es Malhut. ¿Estás viendo cómo esto funciona? El Eterno entregó el reino primero a quién? A quién le pertenece por la Rahel, a quien amaba a Yaacov. Mira, es Shaul, que es hijo de Benjamín, que es hijo de Rahel. Ahí viene David Amelech, que es quién? Y su madre está en Bina porque hay que unir Bina con Malhut. Por eso es que Amalek va a tener que pasar por las manos de Shaul Amelech. ¿Quién es? Es la duda. En el momento que yo no sé cómo esto funciona, que yo no interactúo con esto, en el momento que lo que está en la pizarra, yo no le tomo mucha atención a qué va a suceder, la duda. Yo no consigo vencer a Malhut. Ahí cuando escaneara voy a necesitar a Shens, voy a necesitar una armadura para poder luchar contra Malhut. Y no voy a conseguir. Necesita ser un tzadik. El tzadik está en la sefirah de Yesod. ¿Estás viendo todos los conceptos que están involucrados en él? Moshe Raben está en la sefirah de Netza. Él está bajando de los niveles de Jochma Binada a de Javad. Él está bajando con la Torah bajo a Tifere. De Tifere de Yesod. De Yesod ahora le está dando la Torah con las segundas tablas a todo Israel. Mira, yo necesito una interacción con el árbol sefirótico. Ah, more, more, una pregunta más. ¿Por qué en el primer caso Yehoshua tuvo que pelear con Amalek? ¿Y por qué Shaul también tuvo que pelear con Amalek? ¿Y el rey David no? Ah, no, esas preguntas no se valen, ¿no? ¿Verdad? Claro, tú quieres tres preguntas y quieres las preguntas más difíciles. No se va a tener, se pregunta más fácil, ¿no? Esto que todas las respuestas, así, ¿sabe cuál es el problema? Es el siguiente. ¿Quién peleó primeramente con Amalek? Yohoshua. Sí. Yohoshua, ¿dónde está el árbol sefirótico? ¿Qué pasa en el árbol sefirótico, por favor? Sí. Yohoshua, ¿él es el hijo de quién? ¿Lea o Rahel? De Rahel. Rahel, muy bien, él es de la casa de Yosef. Sí. ¿Sí? Sí, él viene por la casa de Efraín, ¿no? Especialmente Efraín. Muy bien. Shaul en Alekh es hijo de... ¿Lea o Rahel? Lea. No, Shaul en Alekh es de Rahel, es de Rahel, sí, Rahel. Es por la casa de Benjamín, ¿sí? Yohoshua es de Rahel por la casa de Yosef y Shaul en Alekh es de Rahel por la casa de Benjamín, ¿sí? De Benjamín. De Benjamín. Yosef es de la casa de Efraín, ¿no? Todo eso, mira, hay que interactuar. Ahora, Mordechai, ¿quién fue el otro que peleó con Amalek? Mordechai. Mordechai es de la descendencia de Shaul en Alekh, entonces él es de Benjamín, él es de Rahel. Por eso es que David en Alekh no pudo pelear contra Amalek, tiene que ser de la casa de Benjamín. Eso. ¿Qué quiere decir esto, más que todo? Mira, es de la casa de Yosef, ¿sí? ¿Por qué Yosef y Benjamín? Porque Yosef se interpuso entre su madre y su tío Esaf para que Esaf no colocara sus ojos de lascivia sobre su madre, no pudiera ver su madre. Él se interpuso porque Rahel era muy bonita y Esaf no vio a su madre, ¿sí? Todos los hijos se postraron delante de Esaf, menos Benjamín. Esto, por eso David en Alekh no va a pelear y no va a vencer esa batalla. No va, tuve sus batallitas, sus peleitas, ahí nomás se terminó. Pero no con Amalek. La orden que se le dio a Shaul en Alekh no se le dio a David en Alekh. Y a Amalek es la duda. Para pelear con esa duda que se necesita, la estructura de la tanda de Yosef yad Sadiq y sus descendientes y de Benjamín y sus descendientes que nunca doblaron su rodilla a Esaf. Y ahora vamos a ser bien sinceros. Nosotros en el sistema religioso hemos doblado, nos han obligado a doblar nuestras rodillas delante de Esaf. Por eso no es fácil el Amalek. El Amalek no es esta fantasía que nos mete en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Que se sale tan fácilmente. Y estamos alío en el capítulo 15 de primera de Ismuel, alío, en el versículo 2 que dice alío. Y así dijo, dice el Eterno, ¿no? Mira. Yudkei vavkei tsevaot. ¿Estás viendo cómo él aparece aquí? Yudkei vavkei tsevaot. Esta es la sefirah de Netzach, de la victoria. ¿Se acuerdan? Mira, es la sefirah de Moshe Rabenu. En el árbol sefirático, ¿cómo el Eterno se está presentando ahora a Shaul Amaler? Como Yudkei vavkei tsevaot. Mira, es el lado de la derecha. Es la sefirah de Netzach. ¿Estás entendiendo cómo Sohar me va a exigir que yo sepa? Y continúa. Tomaré venganza contra Malek. Mira, Malek es el Safek. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que hizo a Israel, por haberse, ¿qué cosa dice aquí opuesto? Es un opositor. ¿Estás viendo aquí el Satán? ¿A Israel en dónde? En el camino. ¿Quién acecha a su enemigo en el camino? La serpiente. ¿Estás viendo cómo eso es los juegos de palabras? Mira, cuando él subía de Egipto, él estaba saliendo, ¿no? Ahí el Eterno le dice, por el profeta Ismuel, a Shaul Amaler. Mira, ahora ve, ¿sí? Y hiere a Malek. Mira, la duda. Destruye totalmente todo lo que él tiene. Todo. ¿Por qué? Porque él tiene el Eterno del efecto camaleón. Él se disfraza, le cambia de color, cambia de forma. Por eso no puedes tomar nada de a Malek. A Malek no tiene nada de bueno. ¿Sí? Dice que no tengas piedad de nada. ¿Sí? Mira. Debes incluso de matar a Leo, los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque él cambia de forma. No es hombres ni mujeres, ¿no? Incluso habla de los niños, ¿no? ¿Sí? Mira, los bueys, las ovejas, camellos, todo. ¿Por qué? Porque él cambia de forma. Él es un camaleón. No está hablando ni de animales, ni de niños, ni de los jovencitos, ni de hombres, ni de las mujeres. Él cambia de forma. Esta es la calidad de Malek. Por eso, si no es un tzaddik, no tiene el nivel de estudio de la Torah. Él viene y nos hace la gallinita ciega, ¿no? ¿Qué más dice acá? Mira. Y él dice que Shaul le dice a los queneos, que son los descendentes de Itró, mira. Retiraos, ¿no? Id, salid vosotros de en medio de los amalequitas, para que, oh, no, no al destruir ellos, ¿no? Los destruya juntamente ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos cambian de forma. ¿Sí? Ellos iban a hacer que los amalequitas, hacerse pasar por los descendientes de los queneos. ¿Estás entendiendo cómo esto funciona? Esto es lo que el Zohar me va a exigir en el inicio. Y con base en todo esto salió, es que la palabra vayakel, mira, que tiene el mismo valor de gematría de mikve, 151. ¿Estás entendiendo? Mira, cuando reunió a todo el pueblo, ¿qué le estaba haciendo? Estaba haciendo una gran mikve, una gran reunión de aguas. Entonces, aquí, oh, el Zohar va a sacar la conclusión que la mikve es el secreto cabalístico de la purificación. La cual es una piscina de agua en donde haces una inmersión completa y se purificas. Pero si tú estás pensando en una piscina y una mikve física, pues no has acertado la idea. No te olvides, el Zohar no está hablando de cosas físicas, ¿no? Mira, la mikve, el lío que está, esta agua es la Torah. Por eso tienes que estudiar, ¿no? Esa piscina o esta fuente de agua natural es nuestro mundo físico que está seco. Hay que hacer bajar esa agua. Hay que hacer que este mundo se convierta en una gran piscina y un gran mikve para que se haga una inmersión. Ahí estás viendo, una inmersión completa en la Torah y se purifique. ¿Se acuerdan del iceberg? Solo ves la puntita. Y hay que sumergir en esta mikve fría y helada para llegar hasta las profundidades. ¿Estás entendiendo lo que es la mikve? No es entrar en una piscina con agua y hacer una inmersión. No es esto lo que el Zohar está diciendo. La agua es la Torah. La mikve es esta reunir. Ahí está viendo. ¿Qué ha hecho Yochua cuando fue a enfrentarse con los amalequitas? Él reunió los sadequins. ¿Qué ha hecho Shaul Amalek cuando fue a pelear contra los amalequitas? Él reunió el pueblo. Está viendo la palabra vaikel. ¿Y cuál es la enseñanza más profunda ahora en todo esto? Mira, muchas mentes se dedicaron al estudio de la Torah y del Zohar y se preguntaron. Mira, ¿cómo pudo el pueblo de Israel cometer un pecado como el del becerro de oro después de todo lo que ellos pasaron, después de casi terem visto a Dios, después de terem sido resgatados de Egipto y después de cruzar el mar de los juncos? ¿Cómo es que fueron a caer en la trampa del becerro de oro? Se va a preguntar, ¿Hubiera sido posible haber evitado ese incidente? Mira, Israel estaba en un nivel tan elevado. ¿Sí? No te olvides, cuando estás en un nivel elevado aquí también sube, sube el ego. Exactamente. Por eso es la mikve. La mikve busca bajar el ego. Mira, hay que sumergirse completamente. ¿Qué otra forma hay de evitar el ego? Cuando se hace metilad yadaín, ¿qué ocurre? El ego, los resquicios que quedan en las yemas de los dedos, con el agua sale todo aquello. A veces nosotros estamos aprendiendo una serie de cosas que no sabemos ni motivo, ni causa, ni razón de lo por qué estamos haciendo. Y terminamos mezclando todo y la cábala, tenemos al final todo menos cábala y secretos de Torah. Y ellos se preguntarán, ¿Acaso era posible haber evitado el pecado del becerro de oro? ¿Acaso era posible haber evitado tener una mácula de ese tipo? El hecho es que no se hubiera podido evitar. Esta fue la conclusión que llegaron los aves. ¿Se imaginan? Nosotros nos hubiéramos inventado 50 cosas y encontrado unas salidas ingeniosas de la que la cábala y los cabalistas dijeron. No había forma de evitar. ¿Se imaginan esto? No había forma de evitar el incidente del becerro de oro. No había forma de hacerlo. Mira, mira, el hecho es que en realidad no se podía. Mira, todos en la vida tenemos momentos de subida y bajada en la vida. Mira, son los altibajos que tenemos en la vida. Todo el mundo tiene. Un día estamos conectados en el cielo y los días que le sigue parece que estuviéramos tocando el fondo del pozo. Hay ratos de pecado y hay ratos de purificación. ¿Está viendo la palabrita aquí? Purificación. Mira, hay ratos de pecado y hay ratos de purificación. Eso hay que entender. ¿Sí? Mira, eso es cábala. ¿Sí? Como en el caso, mira, de la paraxá de esta semana, ¿no ve? Esto. Ellos están ahora haciendo un proceso de purificación. Entonces, tenemos ratos de oscuridades y ratos de luz. O sea, esta es la vida. Mira, el mundo funciona de esta forma. Esto es una ley espiritual. Hay subidas y bajadas. Se llama esto también como una montaña rusa. Entonces, no hay que asustarse. No hay que pensar que hemos sido abandonados, que estamos en un camino equivocado. ¿Qué nos podrá limpiar? No, esto ocurre. Hay estos ratos de subidas y bajadas. Buenos y malos. Eso hace parte de la estructura de funcionamiento del universo y del ser humano. Ah, va a haber siempre estos dos elementos porque tenemos que aprender a hacer un equilibrio. La sefirat y ferite, ¿no? Hay ratos de pecado y ratos de purificación. Mira, ¿sí? Como en la paraxá de la semana, hay ratos de oscuridad y hay ratos de luz, momentos, ¿no? Y el Zohar enseña que solo por el hecho de existir esta polaridad, esto se llama polaridad, el mundo trabaja con polaridad. Yo tengo que saber equilibrar los polos. ¿Estás entendiendo cómo eso funciona? No es que yo me voy a meter en momentos de cortocircuito y después hacemos la teshuva. No, eso no funciona. Este es el sistema religioso de donde hemos salido. La vida misma se va a encargar de esos momentos y cuando viene no hay que asustarlo, ¿no? ¿Sí? Y a veces se dice, el que no cae, resbala. Mira, eso es lo que está indicando el Zohar, esos momentos de polaridad, ¿no? Esas diferencias de polo es que es por eso que la vida tiene sentido. Si la vida fuera solo cosas buenas o solo cosas malas, solo oscuridad o solo luz, no habría sentido. Seríamos robot. Cuando hacemos la pregunta, no veo el buscador del Google en la internet, nos da una serie de información. A veces no sabemos ni qué página vamos a abrir. Estaríamos actuando como robots, ¿no? Tenemos un libre albedrío. Entonces, es justamente esa espiral de sube y baja es que hace que la vida tenga sentido. Es mucho más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque permite que el ser humano mejore y pueda crecer diariamente con estos altibajos, ¿no? Hasta los niños tienen, a ver, se les escuece la mano para colocar sus deditos y los enchufes, ¿no? Eso, por eso hay que protegernos, a ver, tomar los cuidados. Somos igualitos, ¿no? Y eso hace que la vida tenga esa energía, esa fuerza, esa pujanza. ¿Estás viendo cómo es la parashah, Vayaquiel? ¿Estás viendo cómo el Zohar va a trabajar sobre la base que uno sabe, que uno conoce, que uno entiende de valores de guimatría? Que yo tengo la capacidad de entender lo que es una míquive, que yo no voy a pensar que es solo un elemento físico con agua, donde yo voy a entrar para purificarme para una festividad. No. Si aquí adentro no tengo míquive, si aquí adentro no hay las aguas de la Torah, las aguas físicas no van a ser suficiente para hacer la purificación. Eso yo tengo que entender, ¿sí? Yo tengo que comprender, yo tengo que dar un paso más allá de la parte literal, ¿no? ¿Ya has visto de Amalek? Es el Safeg, y este Safeg se va a disfrazar de lo que tú ni te imaginas. No lo cuenten a nadie, pero a una de estas cosas de Kabbalah que se enseña, él se disfraza, pero con unos disfraces que uno lo mira y dice, ¡Wow! Este es un judío religioso, ¿sabe qué? Yo quiero hacerme judío, quiero el proceso de la conversión. Mira, y lo que estamos viendo es Amalek. Sí, a veces hasta vamos a ver, ¡Wow! Esto que están enseñando de Kabbalah, con este, ¡Wow! Yo quiero hacerme judío, y es Amalek. No pienses que Amalek es cosa fácil. Mira, y el Joshua no logró. Mira, eso que le ayudaba a quien? Moshé Rabenu y Hur. ¿Qué más? Shaul Amelech. Mira qué dificultad. Señor, muy lejos. Mordochai. Y no sólo esto, el decreto de los exterminios, ¿no ve? Que firmó Ahashverosh en la festividad de Purim, mira. Y hablando, mira, también con uno de los internautas, el narciso, tiene muchísima razón lo que expuso. El decreto de Ahashverosh del exterminio fue firmado, ¿sí? Pero hay un detalle. Un decreto firmado por un rey medopersa no puede ser borrado. El decreto continúa vigente hasta el final de la corrección. Pero Amalek va a aparecer, nos guste o no nos guste. Wow, señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta primera clase de la Barashah. Vaya que él está haciendo que el Zóhara me va a exigir que ahora no me quede solo en la lectura de lo que dice. Yo tengo que interactuar y entender y tomar los conceptos, las ideas y armar. Es como si yo tuviera todos los ingredientes para preparar una torta y tengo que saber mezclarlos, ¿no? Es, si no vamos a poner productos químicos para inflar la masa. Esto no. Un salón. Ah, Moremo de Gude. ¿Y qué es esta historia del decreto que firmó Ahashverosh y que no puede ser borrita? Y que no puede ser anulado. Mira, esa es una ley medopersa. No te olvides, Ahashverosh va a venir a hacer una reparación por Gilgul Anechamot. Él se va a transformar en un sabio muy grande, ¿no? Entonces, el decreto que él firmó para exterminio no puede ser abuelito. No puede. Lo que Ahashverosh puede hacer, él habló a la reina Esther. Le dijo, mira, yo no puedo más abrogar esto. Lo que sí puedo hacer es firmar otro decreto para que los Yehudim puedan defenderse. Entonces, tenemos dos decretos. O vamos a sufrir como el que dice que va a haber el exterminio o vamos a usar el decreto que dice que nos podemos defender porque Amalek viene y él se desfraza. Y ahora Gil le pregunta, ¿cómo es que uno puede defenderse? La cábala, utilizando el segundo decreto porque él me da acceso a los secretos. Ah, entonces, no es con meditación, es con el estudio de la interioridad de la Torah, que es el sonaracroz. ¿Por qué? Porque el otro día Amalek es un cábal y él se disfraza de lo que tú te imaginas. Y él te va a parecer con unas letras que tú puedes usar para luchar contra él. Él es el campeón de los engaños. Entonces, ¿se acuerda lo que dice en la amiguita? Dice que cuando hubo el decreto que dio para que los judíos se defenderan, ¿qué hicieron los habitantes de todo el reino? Colocaron kippah, tal vez se disfrazaron de judíos, asistieron sinagogas, estaban con su cintur leyendo, y no sabían lo que pronunciaban, solo acompañando, pasándose por judíos. Y no era. Y no era eso. Entonces, con el sonaracroz, nosotros, con la cábala, en su interioridad y con los sabios vamos a poder vencer. Si no lo tengo, otra forma nos va a agarrar el decreto del exterminio. Gracias. 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 Gracias.